Música Es muy importante que ustedes puedan tener en cuenta esto, ¿no? Tu familia es tu carta de presentación, no puedes progresar solo, realmente. Y te voy a dar tres tips, ¿ya? Les voy a dar tres tips para que... ¿Cuántos ustedes quieren sacar adelante a su familia? ¿Cuántos su familia es su motor? ¿Verdad? Lo hacen todo por su madre. Yo recomiendo una canción, se llama El día en que salí de casa. Es una canción que también es una película de Césed y Camargo y Luciano, está en canal de YouTube. ¿Saben esos tipos que se vuelven cantantes, no? Y como que desde niños tuvieron que ir a salir a los mercados a cantar, ir a otros pueblos a cantar. Y solamente al salir de casa encontraron a su mamá dándole, ¿qué? La bendición. Porque a veces no tenían ni para darle un desayuno. ¿Ok? Entonces, nosotros no podemos salir adelante solos. Tenemos que salir adelante con nuestra familia. Porque tenemos que ser como este men. O sea, más allá de su talento, más allá de la habilidad que él tiene con el balón. También es reconocido por sus compañeros. Cuando todo el mundo está fregadísimo, ¿verdad? ¿Quién es el que se pone el equipo al hombro? Maradona, Ronaldo, ¿verdad? Son gente que sobresale, ¿no? Ahora, necesitamos un Maradona en tu casa, pues, ¿no? Porque, oye, tienes hermanos mayores, bacán. ¿Tu familia está bien ahora? No, no han podido hacerlo. Tus hermanos menores, hasta que debe darte palta pasarle la tarea a ellos, ¿no? O sea, necesitamos hacerlo nosotros. Ahora, les voy a dar tres tips para que ustedes puedan hacerlo de buena manera, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a veces llegaba, ya teniendo dinero, le decía a mi hermana, ¿qué quieres hacer? Me dijo, quiero vender desayunos. ¿Y qué necesitas? Bueno, no tengo mesa, no tengo utensilio, no tengo la fruta, no tengo la licuadora, no tengo la cocina. Bueno, como dos mil soles, ¿no? Yo, ok, toma, bacán, normal. Regreso entre dos meses, no hay desayuno, men. No hay licuadora, no hay cocina. ¿Verdad? Entonces, me he dado cuenta de que no sirve. Entonces, te voy a dar tres tips. Entonces, tú quieres ayudar a tu familia, quieres ayudar a tu hermano o tu hermana, pregúntale cómo ella quiere ser ayudada. Esa persona, ¿verdad? Tu hermana, ¿cómo quiere ayudarse, no? Por ejemplo, yo tengo mi hermana menor y, según yo, la universidad, pues, es una pérdida de tiempo. Honestamente, ¿no? Para mí, para mí, ¿no? Entonces, mi hermana quería ir a la universidad y yo no le apoyaba porque dije, pero, ¿es la universidad? No, pues, no. Si quieres un curso libre, un emprendimiento, te apoyo. O sea, ¿quieres el curso de Jure en Clarice? Lo compramos, normal, no hay ningún problema. Pero, de pronto, la universidad, dije, no. Entonces, así pasaron varios meses, incluso años, ¿ah? Hasta que alguien, no me acuerdo quién me dio este consejo, pero ella quiere ser ayudada de esta forma, ¿verdad? Entonces, es muy importante preguntarle cómo esa persona, tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, quiere ser ayudado. Y luego evaluar, ¿verdad? Ahora, es normal que esta persona tenga una óptica, una visión de la vida mucho más reducida de la que ustedes tienen. Porque, al menos, ustedes se dan el tiempo de invertir su tiempo y sus recursos económicos también en una conferencia como esta. Yo te pregunto, ¿tu hermano, tu hermana hubieran venido aquí pagando su bolsillo? Muy posiblemente no, ¿verdad? Y yo digo, ¿para qué? Tengo una semana de comida, ¿verdad? Porque tienen la visión más angosta. ¿Me dejo entender? Entonces, tienes que buscar un equilibrio entre lo que ellos necesitan o creen que necesitan, que le va a hacer bien, y lo que tú sabes que le va a hacer bien porque tú estás a un nivel más arriba. ¿Ok? Pero pregúntale qué es lo que ellos necesitan. ¿Ok? Nunca le regales cosas, nunca regales cosas a tus hermanos, menos les des prestado dinero sin intereses. Tienen que saber que el dinero cuesta conseguirlo. De hecho, darle una oportunidad con intereses es algo que el banco no le va a dar. ¿Ok? Entonces, ustedes no se lo den gratis, por favor. Así van a fregar a sus hermanos. No dan eso. ¿Ok? Y, por último, recuerda que el maestro aparece solamente cuando el alumno está listo. No es al revés. Hay personas que no pueden ser enseñadas porque no tienen la actitud de aprender, no tienen el deseo de aprender. ¿Saben? Este es uno de mis sueños cumplidos. Carajo, que digo que lo logré. Por ejemplo, él es mi hermano mayor. No sé cuántos años tiene exactamente. Él es mi otro hermano mayor. Yo sé que él nació en 1980. O sea, ya tiene sus 30 y... No sé, 31. No, perdón, 41. Ya tiene 44 o algo así, ¿no? Son mis hermanos mayores, por ejemplo. Él ha trabajado en ICSA, en muchas empresas de transportes, siempre como conductor, chofero, piloto. ¿Verdad? Y ahora tiene dos camiones, ¿no? Por la pandemia estuvo pintando en mi casa y me dijo, ¿por qué no inviertes en camiones? Y ese mismo día le dije que sí. Y bacán, ¿no? Después, como una semana después, me preguntaba, ¿de verdad vas a comprar el camión? Y yo, sí. ¿De verdad vas a comprar el camión? Sí. ¿De verdad vas a comprar el camión? Me preguntas una vez más y no te compro ni mierda. Y no me preguntó más. Solamente me dijo cuánto era el dinero y ya está. Y ahora tiene dos camiones. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué le pregunté cuando compré el primer camión? Le dije, ¿y ahora qué va a hacer de tu vida? Y me dijo, bueno, pues aquí hasta que me muera, pues no, ya tengo mi camión. ¿Te imaginas su nivel de pensamiento? O sea, es muy reducido, ¿no? Pero si yo le pregunto ahora qué piensa hacer, ella está pensando en empresa. Ella está pensando en más de 50 unidades. ¿Me entiendes? Poco a poco se está dejando enseñar. Tienes que tenerle paciencia. Mi hermano mayor también. Mi hermana, ella es la gerente de Bursa Advisor, de ventas, ¿no? Una persona que, ¿qué te digo? Entraba a un lugar y es como que, hola, buenos días. Ni siquiera podría decir buenos días, claro. Y ahora anda carajando a todos los de ventas que no venden. De verdad, ¿no? Y me siento muy orgulloso de que como familia estemos creciendo, ¿no? Porque tranquilamente hubiera buscado capital humano por otro lado, pero tenía que ser mi familia porque es mi sangre, porque fueron mis sueños también. Bien, entonces aquí la palabra correcta es compromiso, ¿no? O sea, tú tienes que comprometerte con tu familia. ¿Cuántos se quieren comprometer con sacar adelante a su familia? A ver, levante la mano. Entonces, ¿qué quieren para ellos? A ver, voy a pedir un voluntario nada más. ¿Qué quieren para su familia? A ver, al toque, ¿alguien? Ya, claro. A ver, bro. Buenas tardes, mi nombre es Alberto. Y pues, lo que yo quiero para el gobierno sería saludos a mi mamá. Saludos a mi mamá, porque es un papá que no ve. Es el presidente y me gustaría hacer, no sé, si se puede hacer una operación que no sé si existe, que es un trasplante de vista. Y también, no sé, no sé, no sé, papás, porque todo, sobre todo, ¿no? Echarle la mano a ellos y mis hermanos que también son un, no sé si, como Dante dice, tiene metas muy cortas y es muy negativo en todo. Y pues, yo quisiera hacer el cambio en mi familia, ser el maradona, porque sea como Dante en el momento, ¿no? Eso es lo que yo quisiera hacer. Gracias, hermano. No nos tomamos la foto, mejor. Ya, muchas gracias. Bro, muy bien, de verdad, gracias. Aunque la respuesta correcta es, yo le voy a pagar la operación a mi papá, yo voy a sacar adelante a mi familia, yo, porque quién más lo va a hacer, ¿verdad? Yo lo voy a hacer. Esa es la respuesta. ¿Cuántos quieren tener un speech así? Antes de dormir, decir, yo voy a sacar adelante a mi familia. ¿Quién quiere? Entonces, les voy a dejar un reto. Saca tu celular, abre tu WhatsApp y escríbele a tu hermana, a tu hermana, no sé, a tu hermano, a tu hermana, a tu mamá, a alguien de tu familia y escríbele tu compromiso. Me comprometo a sacar adelante a esta familia. Dilo en tus palabras. Tienen dos minutos. Háganlo, pues. ¿Quieren hacerlo, carajo? Háganlo. ¡Qué madre! Ahora, ya nos comprometimos a responder una serie de preguntas cuando llegamos a casa, ¿verdad? ¿Qué fue eso? ¿Qué te está pasando por la mente? O imagínate, ¿no? Llegar a casa y a tus hermanos. Yo también tengo ese deseo. También tengo ese sueño. Un esfuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!